El equipo de la Primera División de Fútbol Mexicano Atlético de San Luis anunció el fichaje de su nueva delantera. Se trata de una perrita de un año a la que nombraron Tunita. La perrita saltó a la fama luego de invadir el campo y provocar que se suspendiera por algunos momentos el partido que disputaba Atlético de San Luis contra Cruz Azul. Tras la invasión de Tunita, el encuentro que se mantenía 0-0 terminó con un marcador de 2-1 en favor del cuadro atlético, por lo que el club pidió a los aficionados que ayudaran a encontrar al animal que se convirtió en talismán para la victoria. Luego de algunos días el equipo anunció que habían encontrado a la perrita y que le darían un hogar en las instalaciones conocidas como La Presa, donde el equipo se prepara para los partidos. Además de dar a conocer la noticia, el club también compartió los goles que Tunita marcó durante su primer entrenamiento. Este es un informe de la Prensagrafica.com La Prensagrafica.com La Prensagrafica.com